Cántame la borricana que mañana regreso a España si no me muero mística canción extraña que mañana y toda la vida será mi gana no junto a ti no cantaré ya más, ya más hoy es por mí, por mi canción, mi corazón Cántame la borricana que mañana tus labios de rosa harán suspiro pregunto siempre a Dios pregunto a ti también de no olvidar mi amor Cántame la borricana que mañana regreso a España si no me muero de no olvidar mi amor Cántame la borricana que mañana regreso a España si no me muero Cántame Cántame la borricana de no olvidar mi amor Cántame de no olvidar mi amor Cántame